Seguimos hablando de salud, le contamos que se registró el primer caso de chikungunya en el municipio de Tijipaya, se trata de uno menor de nueve meses. La picadura del mosquito Aedes aegypti, aún menor de nueve meses de edad, fue la causa que en el departamento de Cochabamba se registre el primer caso de chikungunya. El pequeño presentaba fiebre y ronchas en sus brazos, por lo que después de los análisis en laboratorio se confirmó la enfermedad. Hemos registrado el primer caso de chikungunya en el departamento de Cochabamba en área no epidémica, en este caso área metropolitana en Tijipaya, en menor de nueve meses, que tenía una sospecha de una enfermedad eructiva. Se envió la muestra al laboratorio y salió positiva para chikungunya. Ya está en proceso de remisión, ya no tienen los síntomas cutáneos por lo menos, no tiene presentación de fiebre, entonces ya estamos viendo su evolución clínica favorable en este momento. Desde el Servicio Departamental de Salud informaron que se están intensificando las tareas de prevención en el área, con la destrucción de criaderos del mosquito transmisor. Lo que quiere decir que ya tenemos que iniciar el trabajo de forma más efectiva e intensiva en nuestros municipios del eje, principalmente con las campañas de destrucción de criaderos, campañas de destrucción de huevos, principalmente el plan de rompehuevos tiene que ser activado nuevamente para controlar esta patología. Momento de revisar lo más destacado de la información en los titulares.